Correr no detenerse nunca, incluso si llueve me encontras Allí no de estar debajo una tormenta en la orilla del mar Nuestros cuerpos se comienza a besar Deja de llover, de veces salir el sol Qué hermoso tú y yo, no hay nadie más alrededor que nos vea Nos denudamos, entramos en el mar, hacemos el amor Salimos el agua, acendemos una fogata a terracer Nos calentamos, dormimos abrazados, despertamos y pensamos que era un sueño o una realidad La que vivimos Qué hermoso tú y yo, no hay nadie más alrededor que nos vea o nos detenga Todo lo que tú y yo somos, esa palabra te amo Seguí nuestro amor, tú y yo Tú y yo Tú y yo Hermoso tú y yo, no hay nadie más alrededor que nos vea o nos detenga Todo lo que tú y yo somos, esa palabra te amo Seña en nuestro amor, tú y yo Tú y yo Tú y yo Qué hermoso tú y yo No hay nadie más alrededor Que nos vea o nos detenga Todo lo que tú y yo somos, esa palabra te amo Seña en nuestro amor, tú y yo 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 Tú y yo